Colegio Santa Cruz de Unco continúa siendo uno de los mejores evaluados de la región de O'Higgins en la prueba CIMSE. Con nuestra cámara nos internamos en este establecimiento educacional con el propósito de conocer a los protagonistas de esta historia. Alumnos, profesores y el director nos hablan de objetivos, compromiso y responsabilidad, pero saque usted sus propias conclusiones. Los alumnos de este colegio son muy inquietos en muchos aspectos. A veces cuesta un poco controlar la disciplina, pero ellos tienen claro cuáles son sus metas también. Y entonces eso nos ayuda a que podamos lograr que haya una buena disciplina dentro de la sala y que por lo tanto los niños puedan tener un mejor aprendizaje. Yo creo que aquí no hay receta. La única fórmula para que los niños como ellos puedan triunfar en el CIMSE, en la PSU para poder obtener buenos logros es dedicación y realizar actividades que sean entretenidas, interesantes y en las que los niños puedan participar con la metodología del aprender haciendo. Yo creo que esa podría ser una receta para lograr el éxito en este tipo de evaluaciones. El colegio en sí siempre ha tenido buenos resultados. En gran medida se debe al trabajo en conjunto de colegio, la familia, los alumnos y mucho trabajo nuestro porque nos gusta lo que hacemos yo creo. Fue una gran sorpresa del colegio que haber subido los resultados y se debe a mucho trabajo, mucho esfuerzo de parte de los alumnos, de los profesores, muy comprometidos, de compromiso de los apoderados. Es decir, es de un trabajo mancomunado. Yo pienso que en primer lugar es la calidad de los alumnos. Si los alumnos tienen ganas de aprender y un profesor con ganas de enseñar, lo normal es que haga un trabajo productivo. Y como bien decía anoche en una entrevista este profesor que está promoviendo Educación 2020, él apostaba que le decían si tuviera una última ficha para apostar para mejorar la educación en Chile y él apuntaba a una buena dirección. Y yo creo que eso también es muy importante. A tener una buena dirección, una buena cabeza, como en todo orden de cosas. Cuando hay una cabeza bien estructurada y de ahí hacia abajo el organismo completo puede funcionar sin problema. En este colegio hace varios años estamos trabajando en un proyecto en el cual prácticamente todos tiramos para el mismo lado y estructuramos el trabajo de tal manera que se logre un objetivo. Sin lugar a dudas aquí hay un capital muy importante que tiene que ver evidentemente con el interés, el esfuerzo, la intención que tienen los alumnos por aprender más, por saber más, por llegar más lejos. Pero de una u otra manera tampoco hay que desmerecer que dentro de todo este engranaje, como han dicho mis colegas, aquí cumple un papel fundamental también la familia. Y en todo orden de cosas nosotros poco podemos hacer si no estamos en sintonía además con la familia. Yo creo porque nosotros nos forzamos mucho, ponemos mucha atención en clase, siempre le ponemos el máximo y estudiamos bien y todo. Solamente coordinación en el tiempo, organizarse y eso, y pasarla bien y siempre tener claro con las cosas que uno tiene que cumplir y con lo que quiera hacer. Lo importante es que lo que logramos nosotros es un ejemplo a seguir para todos los colegios de Santa Cruz y de Chile, ya que no fue muy bueno los resultados a nivel nacional y como lo dije, esto es un ejemplo a seguir. Felizmente para el Colegio Santa Cruz de Unco, los resultados obtenidos por los alumnos de cuarto básico y octavo básico en la evaluación CIMSE superaron a la generación anterior como promedio curso. Estos resultados son los mejores a nivel comunal, provincial y están también dentro de los mejores resultados a nivel regional. Eso avala el profesionalismo con que se trabaja en el Colegio Santa Cruz de Unco, la calidad profesional de cada uno de los docentes que imparten las asignaturas y los alumnos junto a sus apoderados en el compromiso que generan en los aprendizajes. Hay dos proyectos que han resultado positivos para estos resultados. Uno de ellos es un trabajo de comprensión lectora para todo el colegio y el trabajo con los profesores por asignatura desde tercer año básico a cuarto año medio con profesores que se han ido especializando en cada una de las áreas. Todos estos argumentos permitieron que el cuarto básico de la generación 2009 de Unco obtuviera 303 puntos en lectura, 300 puntos en matemática y 304 puntos en ciencias naturales. El octavo básico en tanto, 306 puntos en lectura, 320 puntos en matemática, 330 en ciencias naturales y 312 puntos en ciencias sociales. Resultados considerados por la dirección como permanentes durante los 20 años de vida de este establecimiento particular pagado.